y estoy a unos 10 minutos aproximadamente 10 15 minutos del terminal de podo de samora llegamos al parque nacional podo carpus está la gente ahí viene el campeón ya le puse a la mariposa que nadie le pise y listo aquí del parqueadero y por allá tenemos que ir a la cascada la poderosa fuimos ingresando al parque podo carpus entonces vamos con el champ vamos ahí estamos vamos buscando caminando y a ver si que encontramos ya seguimos avanzando un kilómetro aproximadamente desde el parqueadero un kilómetro mande no ese es un escarabajo pero eso es donde no le tocarás para allá vamos 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 mijo cansada no, no cansada pero sudan ay ya, ay por el clima ve esa fashion así, vete con cartelas nada mejor que el contacto con la naturaleza la naturaleza, y la familia. Continuemos, avancemos, hasta Cascada La Poderosa. Senderista. Está muy bien, centroso. Muy bien, Teo. Ya en el refugio del Parque Nacional Podocarpus. Ya nos registramos. Tenemos que continuar para allá, a fondo a la derecha. Listo, pues. De camping, esas mariposas, en todo lado hay vida. Para la izquierda, al río, para la derecha, a la cascada. Vamos a ver más animales, dice el Teo. Vamos, doce minutos desde aquí hasta la cascada. Claro. Listo. Luego de una caminada de diez o doce minutos, llegamos. Cascada. Guau. Es más linda de lo que me imaginé. Cascada La Poderosa. Guau. Cascada. Nos vamos. Cascada. 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 Unten suspension. Ahí viene la gente. Sí. Está el champ con la ili. Y bueno, bajamos a ver. A ver si nos metemos. Vamos a ver la reacción. Se veré. Dime 5, dime 5. Chóquenle. Eso. Muy bien. Esa. Vamos a ver. Ya estamos más cerca. De la cascada. La poderosa. De verdad se la ve poderosa. Wow. Estamos listos con la pantaloneta, la familia, naturaleza completo. No esperemos más. Ya meternos. Vamos a ver. Nah, vamos a ver. Eh. 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 Bueno, ya nos metimos a la poderosa, no ha estado tan frío el agua, que cayó rico. Y luego de conocer el Parque Nacional Podocarpuz, la Cascada La Poderosa, ya estamos de retorno. Bueno, ahí vienen los caminantes. Llegó cualquier cantidad de gente en este momento. Cuando llegamos solo éramos dos carros. Ahora sí se llenó el parque de él. Y bueno, veamos qué más nos depara el viaje. Y para finalizar el viaje en Zamora, las típicas ancas de rana. Para probar, ahí estamos. Nos pedía el Arenal. Aquí no hay acá, no hay acá. ¿Ya probó, Jerry? No, ya vamos a probar. Bueno, nos fuimos. Chau.